182 jóvenes y adultos salvadoreños divididos en seis secciones recibieron este día su título como bachilleres de la república de la modalidad flexible promoción 2019 del ministerio de educación un acto que por motivos de la pandemia por COVID-19 se postergó y esta vez tuvo que desarrollarse de forma virtual así como muchos de ellos también recibieron sus clases en línea garanticemos la posibilidad de hacer una transición del sistema educativo nacional hacia mejores derroteros y a un futuro mejor inclusive en estas situaciones de emergencia difíciles gracias a esa visión y a ese proyecto de desarrollo estratégico que la ministra impulsó desde el primer día los graduandos presenciaron el acto desde una aplicación de videollamada masiva en conjunto con las autoridades de educación uno de ellos óscar otoniel destacó por llevar sus clases en línea alternado con su servicio como socorrista de cruz roja salvadoreña por las lluvias por el grado de vulnerabilidad del país causa inundaciones desbordamiento de ríos deslades etcétera por estas razones me atrasaba en las tareas pero nunca me di por vencido y algo muy importante y de mucho valor es de que los tutores y monitores tanto del primer año como el segundo año nos dieron todo su apoyo tanto en estudio como moral en el actual contexto de pandemia el sistema de educación se vio obligado a mudarse al mundo digital para seguir con las clases de forma virtual la ministra de educación carla de varela aún no tiene fecha de retorno a las aulas pero confirmó que de hacerlo sería de forma gradual esto llevaría a continuar con las clases semi presenciales y con refuerzo virtual es que la educación va a seguir siendo semi presencial que vamos a necesitar siempre de todas las herramientas de manera muy modesta yo he dado una cifra de lo que eso podría costar pero creemos que puede ser mucho más por eso es que yo di la cifra de 100 millones de dólares siendo muy modestos el ministerio de educación tiene en proceso la compra de 20 mil computadoras para sus docentes pero según la titular de esta cartera de gobierno realizan un estudio para valorar cuántas más irán necesarias para llevar una computadora a cada familia con estudiantes y que no tenga acceso a este recurso con imágenes y reporte de Néstor Hernández noticiero hechos